Hola, hola, te saluda Miguel Caballero y con mucha emoción y orgullo te cuento que desde el 15 de mayo se ha puesto en marcha mi empresa Power Elite Studio LLC, constituida en Delaware, Estados Unidos y con operaciones en Bogotá, Colombia. Y esto abre las puertas a las mejores inscripciones históricas para las membresías. Vamos a explorar. Y la primera membresía que vamos a mencionar es la membresía más completa y multidimensional, la membresía Elite, que de una vez te cuento que tiene un 50% de descuento que será la mejor opción histórica, que aparte se podrá renovar con ese mismo valor año a año si así se quiere. Eso sí, esta opción aplica únicamente hasta el 5 de junio del 2024. Pero exploremos un poco acerca de esta membresía en particular. Primero que todo, la membresía Elite es la más completa, por lo que se incluye todos los cursos actuales. Por ejemplo, el curso Power BI Profesional, un curso de alrededor de 12 horas que te permite formarte en Power BI de manera completa y prepararte también para el examen PL300. Un curso como el Magister en Lenguaje DAX, un curso muy extenso y bien explicado que te hace un recorrido por todo el lenguaje DAX. El Magister en Power Query y Lenguaje M, siendo de los más completos en habla hispana sobre Power Query y Lenguaje M. El curso Master en Python que inicia desde cero y te va llevando a través de todo este lenguaje, enseñándote la lógica de programación e incluso dando los primeros pasos en análisis de datos. Un curso como el de Macros en Power BI gracias a Tabular Editor para automatizar tareas e incrementar nuestra productividad, entre otros cinco cursos adicionales ya disponibles para su estudio. Sin embargo, la Membresía Elite en su suscripción no solamente incluye todos los cursos actuales, sino todos los cursos que se van lanzando mes a mes. Por ejemplo, el próximo mes tendremos el curso Python en Excel, enfocado 100% en análisis de datos y automatización, que será complementario para el curso Master en Python. Es más, tendrá como requisito ese curso. Luego de eso, tendremos en el mes de julio aprendiendo Microsoft Fabric y en el mes de agosto el curso de Python en Power BI, pero con foco en aprendizaje automático y Machine Learning. Y así tendremos muchos otros cursos. Pero la Membresía Elite no solamente va de los cursos actuales, de los cursos que se irán lanzando, todo pregrabado, sino que también va de los libros. Por lo tanto, incluye todos los libros actuales, eso sí, en PDF. Libros como Power Query Paso a Paso, un libro supremamente robusto, gráfico, altamente visual, con todos sus archivos para aprender Power Query e incluso manipular el lenguaje M sutilmente para resolver casos. Libros como el ADN de Power Pivot, un libro que te enseñan DAX y Power Pivot aplicado a Excel. O la Guía Definitiva a Valores de Listas en Lenguaje M para profundizar, entre otros tres libros adicionales de la base actual. Sin embargo, también incluye todo libro que se vaya publicando en el periodo de suscripción. Por ejemplo, es netamente oficial que estaremos publicando en el mes de agosto el libro Lenguaje DAX Moderno. Este libro, que previamente en su primer borrador tenía como nombre Cálculos Visuales en Lenguaje DAX, será un libro más robusto sobre el lenguaje DAX como tal, abordando tanto los cálculos a nivel de modelo como los cálculos a nivel de informe, entre mucho más que se viene en cuanto a libros, pero este es el oficial. Pero la membresía élite no va únicamente de cursos pregrabados, no va únicamente de libros, también va de capacitaciones. Y toda capacitación virtual que se haga va incluido en la membresía. Por ejemplo, ya tenemos feyosis oficial para una capacitación en directo de cuatro horas, donde nos conectamos, estamos brindando la temática, debatimos en directo y demás. Y el sábado 8 de junio del 2024, en cuatro horas, se estarán dando en directo los fundamentos del lenguaje DAX con el enfoque moderno, con todo lo que ha estado ocurriendo. También tendremos el 29 de junio del 2024, también durante cuatro horas, en este caso seré yo el instructor, ya en el segundo nivel, donde estaremos hablando de conceptos aplicados como la transición de contextos y funciones de ventana. Son capacitaciones virtuales, pero en directo, donde estamos allí en tiempo real, y esto va incluido. Pero no solamente va de las capacitaciones virtuales, sino también de las capacitaciones presenciales. Si llega a ocurrir una capacitación presencial en tu ciudad, puedes ir sin ningún costo adicional. O si deseas desplazarte, dado que no incluye los viáticos, puedes acceder sin ningún costo. Aunque a la fecha no hay ninguna capacitación presencial programada, sí que las tendremos. Pero incluso la membresía elite va más allá, porque cualquier desarrollo que hagamos, bien sea una aplicación, bien sea un custom visual, bien sea un plugin, o lo que sea, va a estar incluido. Y si bien a la fecha no hay ningún desarrollo para el público general, sí que es cierto que el plugin CodeSkill para creadores de contenido ha seguido evolucionando y esperamos dentro de poco hacerlo completamente público. Y por supuesto, tendremos nuestra comunidad, tanto en la plataforma, para debatir, para plantear preguntas, para dejar nuestros comentarios, etcétera, etcétera, e interactuar con todos los de la comunidad, con todos los de la membresía elite. Aparte de la plataforma, también tendremos un grupo de WhatsApp para tener una comunicación, dado cualquier cosa, exclusivo para la membresía elite. Claro, ¿qué valor tiene esta membresía? Esta es la más completa, esta es la membresía multidimensional. No hay algo así en ninguna otra parte. Y esta membresía, por supuesto, tiene un valor de 500 dólares por año, sí, es una suscripción anual, dado que en ese periodo se incluyen todos los cursos actuales, todos los libros, las capacitaciones, los desarrollos, etcétera, etcétera. Sin embargo, como estamos de apertura de Empower Elite Studio, tenemos un 50% de descuento aplicado a este valor y que se puede aplicar a la renovación. Esta es y será la mejor opción histórica. No habrá algo que mantenga este precio y tras derecho su renovación año a año. Es decir, que esto queda en 250 dólares por año. Sí, por año, es decir, que el próximo año podrás renovar por exactamente este mismo valor la membresía elite, siempre y cuando la renovación sea continua y no haya ninguna interrupción. Es la mejor opción y esto aplica solo hasta el 5 de junio del 2024. Si deseas inscribirte, conocer más detalles, en la descripción está el enlace a la página de precios para hacer la inscripción ya de una vez a esta membresía. Además, también te dejo mis datos de contacto por si tienes alguna pregunta, alguna inquietud. No dudes en escribirme al correo, en escribirme a WhatsApp, allí te dejo los datos. Así que te espero en la membresía elite de Empower Elite Studio.